¡Felicompare! ¡Urbano Silva! ¡Escúchala! Y esto es Los Gatosos de Colombia ¡Ejejeje! Esto sí que es candela, pura candela para bailar Rítmico y sabrosito, lo traigo alegre, ya lo verán Mueve y baila, cumbia, que ya por otra gran emoción En México ya se escucha, en Colombia es la sensación ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, que muévete, que muévete, que muévete, que muévete! ¡Diana Saldaña! El saludo especial Alejandra Sepúlveda Goza la cumbia Para Cande Y la gente del Retiro Colombia ¡Esto sí que es candela, pura candela! para bailar, rítmico y sabrosito, lo traigo alegre, ya lo verás, muévete y baila la cumbia que ya produce gran emoción, en México ya se escucha, en Colombia la sensación, muévete, 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 muévete Amigos, ellos fueron los latores de Colombia Quien mira que bonito, vamos a ir a corte amigos Y al regresar será con nosotros la poderosa Sonora Loca Continuamos